Bebo vino, me rebobino Engulle, gofio, calla, niño, no seas cancino En el sur nuestro casino, el juego es verbal Cada una de nuestras rimas es como cantar, bingo Pero tranquilito, como tetas en slow motion Hay jugo en las war, abre el auron, guarda el pingo Me despliego, botas como perlas, traje el impacto Negociantes urbanos, números y gestos African dealers desde el corner con efecto La humacera del cuarto, sin billy pero de holiday Volando bien, bien alto Unos meditando, otros provocándose el fallo Tú entras con nosotros, esta mierda te relaja, ipso facto De repente en una jaima como en el Sahara Pero en las dunas de más palomas, alak para el alba Oloras a mi knack champo Ella solo masaje en la musculatura De quien pague la factura El universo es tantra, en una tela de araña, yula Cuando fluyo, es la virgen El universo es increíble La cif Curuh es una filesa Si practicó El universo es muy tha Y buscando Cos cubic Jeb Y buscando Des 어떻enses El universo es increíble O JIM Den ¡Suscríbete al canal!